Carta 6 Carísima hija, ayer caminamos todo el día siguiendo esta montaña. Sus despeñaderos son verdaderamente espantosos. Hemos encontrado muchas cuevas donde poder retirarme cuando esté fatigado del mundo. Te escribo desde la ermita de San Bartolomé. Su posición es muy pintoresca. Esta noche dormiré en una cueva muy escondida, no lejos de esta ermita. El agua está cerca. Tiene una fuente no muy distante de la cueva. Está hacia el mediodía al pie de grandes peñascos cubiertos en un bosque que está siempre verde. Ayer me fatigué tanto de subir y bajar por precipicios que hoy no me he atrevido a continuar mis indagaciones. Seguí los picos más elevados del Monsan, los que miran a Lérida. La montaña que lleva el nombre de Monsan es lo mismo que una pila. Es decir, en medio hay un gran valle cerrado por las cuatro partes, por las crestas de las montañas que miran a Lérida, al mar, al oriente y al poniente. Este valle profundo contiene despeñaderos espantosos y es horriblemente solitario. Sus cuevas están escondidas por el bosque. En diferentes partes hay fuentes y algo de tierra cultivada. Hay muchas cuevas que los paisanos han cerrado. Les sirven de abrigo las que están en medio de los despeñaderos. Vigilia a la Virgen del Carmen En estos días he estado tan solitario como podía desear. El ermitaño de San Bartolomé me ha traído lo necesario. Está preparado para ocultar en estas cuevas a cualquiera que yo quiera enviarle. La carta del señor Gregorio es bastante satisfactoria. Es posible que Juan vaya a visitar Cantairac. En este caso verá sin duda a Juan Bautista. Yo no te he olvidado en mi soledad. El camino que tu espíritu debe seguir es Al principio no podrías sostener una soledad absoluta por mucho tiempo porque tu espíritu no tiene bastante aliento. Conviene salir de la casa del amor propio espiritual para ser toda de Dios y en Dios. La oración por las necesidades de la iglesia sea corta y frecuente y en lo demás. Ocúpate del bien de los prójimos. Ocuparte en bien de los otros por Dios es cuidar a Dios y cuidar a Dios en su cuerpo moral. Es ser en verdad de Dios. Para la vida solitaria es necesario tener gran comercio con Dios relativo a los asuntos de la salvación de los hombres. Esto es lo último de la perfección. Ora a ratos por las necesidades del cuerpo liagado de Jesucristo y ocúpate enteramente en la salvación de los otros. Este es tu camino. Ocupándote del bien de los otros ordenarás tus fuerzas, tus virtudes, tu tiempo, tu vida a la salvación del prójimo. Estas virtudes para que sean verdaderas perlas y piedras preciosas que brillen en el templo de Dios. Es necesario que pasen por manos de muchos artífices que las pulirán al fuego y a golpes de martillo. Quiero decir que para que lo que hacemos en bien de los otros sean virtudes sólidas, es necesario que concurran muchas circunstancias que las hagan buenas. Las piedras preciosas que son verdaderas son muy raras. Hay pocas pero valen mucho. Hay muchas que son falsas y de estas nos tenemos que purificar. No se dé adornar el cielo de ninguna piedra preciosa que sea falsa. Estas las hemos de arrojar. Para discernirlas, para reconocer cuáles son falsas y cuáles son verdaderas, es necesario estudio, comercio, tiempo y experiencia. Quiero decirte que al principio todo lo que brilla parece piedra preciosa. Después, el tiempo te hará conocer cuáles son las virtudes sólidas ordenadas al bien de los prójimos y cuáles son falsas. Ocúpate con todas tus fuerzas en comerciar con piedras preciosas y con el tiempo y el trabajo serás al fin buena comerciante. Ten siempre ante tus ojos que la perfección consiste en el cumplimiento del precepto del amor. Amar a Dios y a nuestros prójimos. No olvides que en cuanto al amor del prójimo, los que más hacen son aquellos que con el tiempo y con grandes trabajos se han hecho dignos de asistir a aquel gran consejo, compuesto en el cielo de los ángeles de la primera jerarquía y de aquellos espíritus de la iglesia militante que asisten a él para el arreglo de los asuntos de la salvación de los hombres. Lo que aquí se decreta se ejecuta sobre el universo. Aprende a asistir a él y tal vez a su tiempo serás admitida. Para ello, lee la lucha para ser admitida en él. Es necesario que te ejercites en la salvación de los prójimos, haciendo por ellos obras de caridad. Hazles bien, no les hagas mal. Aquí tienes los preceptos de la ley que has de meditar y practicar. Como la luz interior es muy débil aún, tus virtudes son flacas. Fomenta esta luz interior. Ella calentará tu corazón y dará fuerza a tus acciones. Para fomentarla medita el misterio de la encarnación, el de la redención y el de la cruz. En la lucha verás cómo se hace todo este comercio. En la oración, intéresate en general por el bien de todos los hombres. No desciendas mucho a particularidades. Porque como la luz es muy débil, no puedes distinguir los objetos particulares. Imita a Jesucristo en esto y hallarás un verdadero maestro y modelo de oración. Síguelo en todos tus pasos. Lo verás en el desierto orando por los hombres. En el huerto de los olivos, agonizando por ellos. En la predicación, socorriéndoles en sus necesidades. En la cruz, ofreciéndose al Padre como víctima de propiaciación. Contempla a los santos más grandes. San Juan Bautista, Elías, San Francisco de Asís, etc. Imítalos en lo que puedas. Este es mi hija, el verdadero camino. Adiós. Te envío las reglas. Copiarás o harás cualquier copia el borrador que esté junto a las reglas. A continuación, lo pondrás en limpio. Nada más de particular. No dejes de copiar a nadie las dos primeras hojas de las reglas. Esta carta nos llama a revisar cómo estoy viviendo la oración. A su vez, cómo vivo mi servicio a los hermanos. Y si éste, lo vivo y lo entrego a él como piedra preciosa. Teniendo presente, como nos lo explica en la carta, si ésta piedra preciosa, es decir, si éste postulado, este servicio, es entregado con toda la calidez, con toda la calidad de una piedra preciosa. y es el que nos explica en la carta. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.